Instalación de una Britax Boulevard ClickTight en una camioneta Ford Explorer, la instalamos a la izquierda, se preguntará no, pero siempre la ponen la mitad o a la derecha, cada caso es particular y en esta familia tomamos la decisión de instalarla a la izquierda por las necesidades que tiene, la instalamos mirando para adelante con Isofix, en este caso no podemos utilizar el cinturón porque este cinturón es especial con bolsa de aire, hacemos la prueba de firmeza, verificamos que no se mueva más de una pulgada, que la burbuja esté en la franja verde que es mirando para adelante y también utilizamos el tether que es esta correa que va para atrás y se engancha allá atrás, abajo. Instalación de una Britax ClickTight Marathon en una camioneta BMX1, la instalamos a la derecha mirando para atrás con cinturón de seguridad, hacemos la prueba de firmeza, verifiquemos que no se está moviendo nada. Instalación de una Britax One for Life en una Nissan Pathfinder, la instalamos en el medio mirando para atrás con cinturón, hacemos la prueba de firmeza, verificamos que no se mueva más de una pulgada, verificamos la inclinación correcta, instalación de una silla Britax Boulevard ClickTight en una camioneta Chevrolet Tracker, la instalamos en la mitad mirando para adelante con el cinturón, hacemos la prueba de firmeza, verificamos que no se está moviendo nada, cuando va para adelante nos interesa lo verde y para atrás lo azul, entonces en este momento me interesa lo verde, la esfera debe quedar en la franja verde, no podría quedar en lo rojo. Instalación de una silla Britax ClickTight Marathon en un Mazda 3, la instalamos a la derecha mirando para atrás con cinturón, hacemos la prueba de firmeza, vemos que no se está moviendo nada, verificamos una inclinación correcta. Instalación de una Britax Pinnacle ClickTight en una Porsche Macan, la instalamos a la derecha mirando para adelante con el cinturón de seguridad, hacemos la prueba de firmeza, vemos que no se está moviendo nada, y también con el teller que es esta correa que va para allá atrás. Instalación de una silla Britax ClickTight Boulevard en un Volkswagen Golf, la instalamos a la derecha mirando para atrás con cinturón, hacemos la prueba de firmeza, verifiquemos que no se está moviendo nada, verificamos que la pepita esté en la zona azul que es mirando para atrás. Instalación de una silla Britax ClickTight Advocate, la instalamos en un Mazda 2 mirando para adelante con el cinturón, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada, cuando va para adelante la pepita debe quedar dentro de lo verde, esta es la zona verde mirando para adelante, y también se instaló con el tether que es este gancho que está aquí atrás. Instalación de una silla Britax ClickTight en una camioneta Toyota Prado, la instalamos a la derecha detrás del copiloto con cinturón, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo, la pepita quedó en lo azul clarito. Instalación de una Britax ClickTight Boulevard en una camioneta Audi Q5, la instalamos en el medio con el cinturón de seguridad, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada. Instalación de dos sillas Britax en un Chevrolet Onix, esta es una Britax Marathon ClickTight, la instalamos para una niña de un año en el medio, mirando para atrás, se instaló con cinturón de seguridad, y esta, una Britax Frontier ClickTight para un niño de seis años, la instalamos mirando para adelante, con el cinturón también, hacemos la prueba de firmeza de las dos, ninguna se está moviendo, y la Frontier también la instalamos con el tether, que es este tercer gancho que está acá atrás. Instalación de una Britax ClickTight en un Mazda 3, la instalamos mirando para adelante con el cinturón de seguridad, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada, tenemos la inclinación correcta, guiándonos por lo verde, y también se instaló con el tether, que es este gancho que está aquí atrás. Instalación de dos sillas Britax ClickTight Frontier en una camioneta Mercedes GLE, instalamos una a la derecha mirando para adelante, y la otra en el medio también mirando para adelante, en las dos hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada. Instalación de una silla Britax Boulevard ClickTight en una Subaru Outback, la instalamos mirando para adelante, con el cinturón de seguridad, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada, y también utilizamos el tether, que es el gancho que está aquí atrás, esta es la correa que va hacia el gancho de atrás. Instalación de una Britax Marathon ClickTight en una Honda CR-B, la instalamos mirando para atrás, para una niña de 10 meses, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada, la instalamos con el cinturón de seguridad del carro. Instalación de una Britax Pinnacle ClickTight en una camioneta Audi Q5, la instalamos con el cinturón de seguridad del carro, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada, y también utilizamos el tether que está aquí atrás.